Saludar a toda la banda desde aquí, desde Don Mooney Futboleando con los cracks Oh, futboleando con los cracks Ey, saluditos a la banda Ey, saluditos a la banda Con Don Mooney, cabrón Advertencia, el siguiente capítulo se puede contener lenguaje y contenido ofensivo para algunos cracks Pero peor fue hoy cuando le dije a mi directora técnica Vente a ver como grabamos el chanfión de mi amor Y ella me dijo que si dan Pero le valió Modich y no vi ni Junior Y la niesta, me siento de la Bellingham Pero ni Pedicax, me la pelé Disfruten este capitulazo que quedó así como les gondogan Si no pagas no sale, güey Que tal amigos, bienvenidos a una emisión más No somos siete, tampoco once, hay muchos detrás Está el apoyo de la gente que nos cree capaz De hacer las cosas siempre bien, de ser unos cracks No puedo empezar sin antes recordarles Que activen su campana y sigan las redes sociales No hombre, ahorita andamos insoportables por el estreno del rap oficial de Don Mooney ¡Anda Lina, vamos a bailar! ¡Ah, no vamos, escucha, escucha! ¿Qué? ¡Ah, mi charrolota! ¡Andale, báilale! ¿Pero eso no se baila así o sí? ¡Ay, pedo, tú báilale! ¡Listos, listas, listes, listis y lustus Para un nuevo capitulazo de Chanfleando con los Cracks Este partido que arrancaba Gran final del torneo de veteranos Organizado por JC Eventos Deportivos Una final que es patrocinada por ¿Los de producción cuando vayamos a cubrir el mundial del 2026? Deportivo Mitaco contra Nismo Sport Un encuentro que se presentaba como un juegazo Para definir a los campeones de este torneo Que se jugó en las canchas de Canchela Uno en el que para nuestra sorpresa El primer gol tardó en caer Considerando que esto era fútbol rápido Pero digo, también consideremos que estos güeyes ya son veteranos Ya que puedan jugar y correr es ganancia Eso tuvo que doler Pero bueno, después de unos minutos Llegó el que todos esperábamos Nismo Sport abría el marcador O bueno, si era a su favor Pero fue de los de Mitaco Que con un autogol le daban la ventaja a los de Verde Y minutos después Caía otro gol a favor de los de Nismo Por un descuido del portero que no se posicionó bien Y otro de nuestro camarógrafo que no grabó Lo que tenía que grabar el pendejo Bueno, un errorcito cualquiera lo comete Porque no puedo hacer nada bien Los de Deportivo Mitaco Tenían que ponerse chingones Antes de que el partido se les fuera de las manos Pero con un gol que acortaba el marcador Al menos mostraban buena reacción Mientras el camarógrafo seguía tragando Y sí, otra vez se le fue la cámara para otro lado Pero ya Seguro fue el último de ese tipo Porque errores seguíamos viendo Y es que los de Blanco y Negro Estaban dejando ir unas que parecían claras Pero no estaban metiendo A ver si no le salía caro no clavar todas esas Pero al menos no por ahora Porque otras como esta Si entraban y el partido empezaba a ponerse muy parejo Ambos equipos querían ganar este partido Y llevarse el campeonato Por eso Le estaban metiendo con todo Y veíamos buenas jugadas Tanto de un lado como del otro Pero los de Nismo Eran los que jugaban un poco mejor Y con otro gol Que otra vez se le fue el pendejísimo camarógrafo Y ni me salgas con que todos cometen a dar Es porque no Este cabrón la caga y la caga Ni mi esposa caga tanto la verga Güey es que grabar ahí estuvo cabrón No hay espacio Es todo un reto Que tú dar es más de un minuto cojito Es un reto Esto no tiene chiste Bueno pues ya Al segundo tiempo regresaría mejor Porque el primero se terminaba Y era momento del descanso De agruparse para tener una buena charla sobre el partido Mientras que para los de afuera Era momento de ir a tirar la chelita acumulada en la vejiga Y de cambiar esos envases vacíos por unos llenitos Se terminaba el descanso y empezaba el segundo tiempo de esta gran final que es presentada y traída a ustedes gracias a Un bello poema que define lo que es el fútbol El fútbol es abrazarte con tus compañeros El fútbol es hacer un túnel, un caño o como quieras llamarlo El fútbol es una tajada sobre la línea cuando todos gritaban el gol que nunca fue Una segunda mitad en la que de nuevo el gol estaba tardando en llegar Y no porque estos güeyes anduvieran jugando del todo mal La verdad es que si se la estaban rifando Pero entre mala fortuna, varias buenas atajadas de los porteros O bloqueos de los defensores Y dos que tres jugadas que si fueron malas definiciones Pues el balón otra vez no entraba tanto como hubiéramos querido todos los que asistimos a aquella final Pero después de esperar varios minutos Por fin llegaba de nuevo su majestad el gol Deportivo Mitaku anotaban para otra vez poner el partido más parejo Y de paso un poco más calientito Porque empezábamos a ver algunos encontronazos sin tanto sentido Que provocaban que el árbitro empezara a sacar las azules Para tratar de bajarle los ánimos de más que traía el juego Para que mejor se dedicaran a hacer jugadas de gol como esta En la que los de negro y blanco volvían a anotar para cada vez poner más parejo este pedo ¡Ay, no, no, no! ¿Qué traes, güey? ¡Ay, pues no, no! Yo estaba viendo bien agosto el partido y salen estos güeyes feos ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! El partido seguía en las mismas Bien peleado en todas las zonas Pero con la diferencia de que ahora los de blanco y negro tenían más el balón Estaban jugando dos rayitas más intensos Y estaban generando más jugadas de peligro Pero como en el primer tiempo No traían ni la suerte ni la puntería Para que de todas esas, por lo menos alguna, terminaran en gol Y ya saben lo que dicen El que perdona, pierde Ojo, compadre, yo no lo había dicho Pero como neto se ve así ¿Cómo? Pues así, agitando de todas las chompas Y raspo vernos Compadre, nos están grabando No nos grabes, perro No, neta, córtale eso Muy bonito, compadre Muy bonito Ya vivíamos los últimos minutos del partido La cosa estaba cardíaca porque ambos equipos querían ganar Y la diferencia era mínima Y para que todo se pusiera aún mejor Ya faltando casi nada para el final Los de Nismo Sport Con este golazo Empataron Un gran gol que los impulsó Y minutos después Los llevó a remontar Marcaban de nuevo Y este iba a ser el de la victoria El del campeonato Los de Deportivo Mitaco No sabían qué estaba pasando No entendían nada No entendían cómo fue posible Que el partido se les hubiera ido así de fácil Se terminaba el partido Y teníamos campeones Nismo Sport Se llevaba esta edición Del torneo de veteranos Organizado por JC Eventos Deportivos Un torneo que de nuevo Tuvo la fortuna De contar con nuestra presencia Ya nomás quedan avisados Que el próximo año Vamos a cobrar Diez veces Lo que cobramos ahorita Un gustazo haber extraído Este capitulazo Cracks Y ya saben Seguimos aceptando invitaciones A los planes Con pan de muerto Y cempasúchil A pedir calaveritas Y fiestas de Halloween Ay sí Porque yo ya tengo listo Mi disfraz de pulga ¿De pulga? Sí Porque voy a andar de perra en perra Pinche naco Ya cortale Nos vemos La próxima semana Chúpame donde tú quieres Chúpame aquí Chúpame allá No tengo miedo A mí me gusta Que me chupes Que me chupes Bapiresa Chúpame allá Chúpame allá